All right, mis queridos alumnos, bienvenidos una vez más a la escuelita El Teacher y a tu canal de YouTube, El Teacher Te Enseña. Este es el video número 21, video 21, de esta serie de, o de este curso de inglés de manera dinámica. Entonces, vamos a continuar con esta clase número 21, y nuestro tema de hoy es language in context, what are those? So, para entrar en calor, to warm up, vamos a escuchar, so I want you to listen, I want to play this audio, I want to play this audio, and there's a conversation between these people, Pete and Ling, y luego Susie and Kyle, so let's listen to this conversation, all right? All right, here we go. What are those? Hey, Ling, what's that? Oh, it's my dictionary. It's nice. What are those? They're my English books. Are these your sunglasses? No, they're not. Is this your notebook? Yes, it is. Thanks. All right? Perfecto. ¿Sabes que puedes regresar y ponerle play? ¿Cuántas veces sea necesario? Hazlo, okay? So, as many times as you need, go ahead and play the audio. Regrésalo y play y practica. Recuerda, esto se trata de practicar con alguien más que tengas ahí a tu lado, o un amigo, amiga, hermano, hermana, whatever, que te pueda, este, ayudar a aprender inglés. Okay? Now, vamos a entender mejor, you know, porque llega el muchacho, Pete, y dice, hey, what's that? Y la muchacha, wow, it's my dictionary. Oh, nice. What are those? Sí, tenemos esas preguntitas clave aquí. Las mismas, por ejemplo, Susie, are these your sunglasses? Lo que quiero que te enfoques es que en esta ocasión vemos a estos chicos utilizar estas palabras clave. That, those, this, this. Esas palabras son demostrativos, nos ayudan, vamos a decirlo para señalar. Fíjate cómo hacen las preguntas en la conversación de Pete. What's that? What are those? Que son muchos. Entonces, del lado, del lado, mi derecho mío, Susie Kyle, y las preguntas son diferentes, que es, dice, oye, are these your sunglasses? O is this your notebook? O sea, aquí literalmente le está preguntando, oye, estos lentes son tuyos? Estos son tus lentes? Esta es tu libreta? Y acá, con Pete Link, dice, ¿qué es eso? Y luego, ¿qué son esos? Okay? O sea, las preguntas son diferentes. Pero para comprenderle un poquito mejor, vamos a brincar a la siguiente página y vamos a ver un poquito de gramática. Vamos a enfocarnos aquí primero, en esta parte de aquí, de grammar. Alright? So, voy a poner el audio y ya sabes, lo pongo, lo escuchas, repítelo cuantas veces sea necesario. Regresa al video y repítelo cuantas veces sea necesario hasta que comprendas bien. Ok? Déjame te lo pongo. Alright, vamos a ver. Ahí va. Page 27. Exercise 3. Grammar, Demonstratives, Articles a and an, Plurals. What's this? What's that? It's my dictionary. Is this your dictionary? Is that your dictionary? Yes, it is. No, it's not. What are these? What are those? They're my English books. Are these your English books? Are those your English books? Yes, they are. No, they're not. Articles a and an. A plus consonant sound. A bag. An plus vowel sound. An eraser. Plurals. A book. Two books. A watch. Two watches. A dictionary. Two dictionaries. Note. Sunglasses and glasses are always plural. Okay. Perfecto. Sí. Aquí es cuando puedes regresar y escuchar el sonido. Cuántas veces sea necesario. Bueno, una vez que terminamos de escuchar el audio, vamos a explicar un poquito de qué estamos hablando aquí. Aquí estamos hablando de palabras que conocemos como demostrativos. O sea, palabras, vamos a llamarle de una manera que apuntan, que señalan. Ok. Que hablan específicamente de a qué me estoy refiriendo. Si nos enfocamos primero, vamos a enfocarnos primero en la parte de arriba, que es esta de aquí. Y las preguntas que tenemos ahí es, what's this? Y luego, what's that? Sí. Está dividido en cuando nos referimos a un artículo solamente. Y luego, cuando nos referimos a dos o más artículos, infinito. Bueno, si te das cuenta que cuando tenemos algo cerca, usualmente vamos a decir que la regla que aplica es al alcance de nuestra, de nuestra mano. O sea, cerca de nosotros, no tan lejos. Y eso obviamente, pues ya depende de quien lo diga, ¿verdad? Porque a lo mejor tú puedes tener algo que no alcanzas a tocar con la mano. Sí, por ejemplo, yo no alcanzo a tocar la pantalla, pero la tengo muy cerca de mí. Entonces puedo señalarla y la gente que mire qué estoy señalando va a entender que estoy señalando a la pantalla. Eso significa que está cerca de ti. Y lejos, pues no está al alcance de ti. Está retirado de ti. No sé, puede ser dos metros, tres metros, 40 yardas. Lejos, ¿verdad? Entonces, cuando es uno, usamos this o si está lejos, that. So, cercas, this, lejos, that. Vamos a escribirlo aquí como una notita de referencia, ¿vale? Vamos a escribir que si está cerca, near, aquí lo pongo, y far. De igual manera aplica para estos, near, far, ¿ok? So, if it's near, what's this? ¿Qué es esto? If it's far, what's that? ¿Qué es eso? ¿Qué es aquello? ¿Qué son muchos? What are these? ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son estos? ¿Lejos? What are those? ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son esos? ¿Sí? Right? So, prácticalo. What's this? What's that? What, what are these, what are those, ¿ok? Muy bien. Ahora, en la segunda parte, en la segunda parte de este temita, tenemos esto de aquí. Y que ahora te pongo en un rectángulo negrito. No, it's my dictionary. Es mi diccionario. Oye, what's this? Oh, it's my dictionary, ¿verdad? Oh, is this your dictionary? Si está cerca. Oh, is that your dictionary? Is that your book? Is that your car? Is that your house? ¿Sí? Yes, it is. Oh, no, it's not. De igual manera en plural. They're my English books. Are these your English books? Yes, they are. Oh, no, they're not. Are those your English books? Yes, they are. Oh, no, they're not. Solamente toma en cuenta que cuando hablamos de cosas, ponemos a o an, ¿verdad? Hablamos de cosas generalizadas. A car, a house, a book. Pero si empieza con una vowelsan, tu palabra, o sea, sonido de vocal, decimos an. Por ejemplo, an eraser, an engineer, an egg, an octopus, an orange, etc. ¿Sí? Y cuando hablamos de dos o más cosas, pues ya a o an no aparece. Podemos decir two books, three books, five books, four books, five books, etc. O some apples. Cuando no sabemos cuánto es, cuánto son. Some apples. Some bananas. ¿Ok? Y en inglés, a diferencia de en español, algunas cosas siempre van a decirse en plural, aunque nos estemos recibiendo, refiriendo a un objeto. Por ejemplo, estos, ¿sí? Son glases. Estos son glases. Porque literal tiene dos glases. Tiene uno aquí, tiene otro acá. Entonces son glases. Si fueran gafas para sol, serían son glases. Entonces, aunque sea, aunque sea un solo artículo, tiene, como tiene dos, dos glases, son en plural, se maneja en plural. Glases. Entonces aquí, aunque sea un artículo, no puedes decir a glases. Tienes que decir a sunglasses, por ejemplo. Are these your sunglasses? Are these your sunglasses? Tendrías que preguntar así, mira. Por ejemplo, preguntarías. What? What are these? O are these your glasses? ¿Verdad? ¿Los miras ahí? Oye, no se te van a olvidar. Are these your glasses? Oh, yes, they are. Thank you. Yes, they are. Sí. Existen más palabras que se manejan siempre en plural, como pants o también jeans, los pantalones, los pantalones de mezclilla. Siempre, aunque sea un uno, es un artículo, se maneja en plural. Are these your pants? Are these your jeans? Yes. Y en México no. O sea, perdón, en español no. Este pantalón es tuyo. Estos pantalones, aquí sí hay plural. Ok. Y luego tenemos cosas que sí manejan plural o singular, como por ejemplo soft or socks. O sea, literal calceta o calcetas o como les llames tú, calcetines, calcetín, calcetines. Eso sí manejan las dos formas, singular y plural. So, pon atención a estas palabras que siempre vienen en plural, porque se manejan, aunque sea un artículo, como si estuvieras refiriéndote en ellos a en plural. ¿Vale? Entonces, trata de hacerlo en menos de cinco minutos. Tómate tu tiempo, toma tu tiempo marcador ahora. Ponle pausa, ponle pausa y luego regresa. Bueno, confiando en que ya pusiste pausa y que ya terminaste, entonces ahora vamos a ver si te quedó como lo vamos a hacer ahora. Ok. Entonces, si no lo pudiste hacer porque todavía tienes dudas o te ganaron los nervios, pues vamos a hacerlo juntos. ¿Vale? Muy bien. So, vamos a practicar con este. Vamos a ver. Vamos a escoger una letrita pequeña y practiquemos. En nuestra primera picture tenemos un watch. Entonces, preguntan, como lo tengo cerquitas, oye, what's this? It's a watch. Recordemos que abreviaron aquí. O sea, en lugar de decir, what is this? Lo contrajeron y dijeron, what's this? ¿Te acuerdas? Lo podemos hacer. Ahora aquí tengo un dedito señalando a varias cosas allá atrás. Entonces, es plural. Entonces, mi pregunta aquí va a ser, what are those? ¿Te acuerdas que dos es para señalar varias cosas que están lejos? What are those? Y como son muchas, they're bags. They're bags. ¿Sí? What are those? They're bags. ¿Se te quedó así? Aplausos para ti. Y ahora tenemos un multinacional de cositas aquí. Entonces, vamos a ver. Y las tenemos cerca. Vamos a ver si te quedó así. Te debió haber quedado así. What are these? ¿Ok? ¿Sí te quedó? Pues, congratulations. La respuesta debe ser. Hey. They're. Si escogiste decir books. Es correcto. Si preferiste decir their notebooks. Si los viste como notebooks. También es correcto. ¿Ok? Lo que quieras que sea. Ahora. Ojo. También puedes contestar de una manera alternativa. O sea. Que en lugar de haber contestado aquí. Cuando. Donde te preguntaron. Oye. What are those? En lugar de decir. Ah. They're bags. Pudiste haber contestado. Those. Are bags. Ok. O sea. No problemo. Igual aquí. Si en lugar de decir. They're books. O they're not books. Empezaste diciendo. These are. Y luego. Notebooks. Perfecto. Porque. Alguien te señaló. Oye. What are these? Y luego tú contestaste. These are. Es como si estuvieras señalándolos. ¿Sí? Pero no hay necesidad. Porque alguien ya te lo señaló. Entonces. Se escucharía un poquito. Redundante. ¿Verdad? Entonces. No hay necesidad. De volver a. Mencionar. These are. Solamente. They're books. O sea. Son libros. Son. Son cuadernos. Alright. Y vamos con la última. Entonces. Chicos. La última. Obviamente. Estamos señalando. Un solo objeto. Y. Entonces. Nos queda lejos. What is that? Ok. O. En contracción. What's. ¿Verdad? En lugar de decir. What is that? What's that? Y luego. It's. A laptop. Porque se ve que es una laptop. ¿Verdad? O también. That's. A laptop. Como tú gustes. ¿Verdad? Bueno. ¿Te quedó igual que. 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 Que nos quedó aquí a nosotros? Si. Nos quedó igual. Congratulations. Mi amigo. Ok. Congratulations. Estás entendiendo muy bien. Quiero que practiques entonces. Con tus amigos. Con quien puedas practicar. Señalando objetos en tu casa. Señala una ventana. Y. Oye. What's that? Y te deben de contestar. It's a window. Señala la puerta. What's that? Oh. It's a door. ¿Verdad? Señala la estufa. And what is that? That's a stove. Señala. A un refrigerador. And what's that? What? That's a refrigerator. Con unas cucharas ahí sobre una mesa. What are those? Practica. Practica. Acuérdate que practice makes perfect. Entre más practiques. Mejor te vaya. ¿Vale? Now. Perfecto. Vamos a borrar aquí. Let's go ahead and erase this. Folks. Y vamos a. Al ejercicio. ¿Qué te parece? Practicamos en el. En el ejercicio cuatro. Son plurals. O sea. Son como unas palabras. En singular. Se convierten a plural. Ok. Vamos a. Escucharlas. Les voy a poner el audio. Para que las escuches. Y las practiques. Practica el. Sonido. ¿Vale? Ahí va. Vamos a ver. Vamos a ver si este es. Page 27. Exercise 3. Grammar. Demonstratives. Articles. A and an. Plural. Page 27. Exercise 4. Pronunciation. Plurals. Same syllables. Eraser. Eraser. Repeat. Key. Keys. Laptop. Laptops. Repeat. Extra syllables. Actress. Actresses. Address. 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 Addresses. Watches. Perfecto. Ya sabes. Regresa el audio. Vuelve a tocar. Vuelve a practicar cuantas veces sea necesario. Notando lo siguiente. Hay palabras que solamente le añadimos una letra es y ya se hizo plural. Como las que son palabras cortas. Eraser. Erasers. Key. Keys. Pero hay otras que como especialmente las que terminan en ese. ¿Sí? Como actres. Actres. Actreses. Addres. Addreses. ¿Sí? Addresses. ¿Sí? ¿Sí? No voy a decir adreses. Adreses. Watch. Watches. ¿Sí? 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 Empiezas a ponerle atención a cómo se escriben las palabras. This is the time where you pay attention. You know. Pay close attention to. Hey. Oh. Look at this word. Oh. Listen to this word. Okay. Singular plural. Word. Words. Wow. Okay. Item. Items. Bag. Bags. Okay. Notebook. Notebooks. Laptop. Laptops. Dictionary. Dictionaries. Ya te diste haber dado cuenta que existen unas palabritas algo extrañas, ¿verdad? Por ejemplo. Dictionary. Que cambia a. Dictionaries. ¿Sí? Acuérdate que hay palabras que terminan con la letra Y. La Y. Le quitamos esa Y y la cambiamos por I, E, S. Tres letras. I, E, S. ¿Pero por qué? Porque antes de la letra Y viene una consonante. ¿Ok? Cuando antes de la letra Y, como aquí, B-O-Y, viene una vocal, entonces la regla es muy simple. Nada más le agregas una S. Voice. No se te olvides. No se te olvides, arregla, amigo. ¿Vale? Ok. Te dejo de tarea, entonces, que practiques la sección de esta de Speaking. Léala. Léala, por favor, las instrucciones. ¿Ok? Y practica con alguien más. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues gracias por sintonizarnos de nuevo. Por escucharnos. Espero que hayas entendido muy bien la lección. Cualquier pregunta, déjamela en los comentarios. Y comparte. Comparte. Dale like. Y sigamos aprendiendo inglés juntos. ¿Vale? Ok. Es bonito cuando la gente aprende inglés. Espero que hasta ahorita ya su mente se está abriendo mucho más. Alright, folks. Es, fue bueno estar con ustedes. Have a good day. See you in our next video. Bye.